...de casi todos los atletas en México se debe fundamentalmente a su esfuerzo, de su familia y de un entrenador. Y aquí está una vez más la muestra de una campeona, doble campeona panamericana de oro, que dice, solo tengo a mi familia y a mi técnico. Digo, para que también por ahí Bernardo y esos entiendan y no vengan a pavonearse nada más y a presumir que son ellos los que... Ellos no hacen a los deportistas, ellos están cumpliendo una función administrativa y a veces ni con eso pueden. Y no digo que no hayan hecho un buen trabajo en estos panamericanos, pero tampoco estoy de acuerdo en que vengan y se cuelguen las 100 medallas y somos nosotros y por qué no se nos reconoce. Históricamente, ¿cuál ha sido el comportamiento de los directivos del deporte mexicano en esta circunstancia? Ese, el mismo. Y no nada más de los directivos, de los políticos también. Siempre sabemos, ya empezaron a salir los presidentes municipales, los gobernadores, tomándose foto con sus tres ganadores de medalla. Y este es un esfuerzo de todo el Estado y los apoyamos desde siempre. Y no es verdad, en México no hay básquetbol. No hay básquetbol varonil que dio una gran sorpresa. No hay, ¿por qué no hay? Por problemas directivos. No hay básquetbol varonil. ¿Cuántas canchas de trinquete hay en México y de frontón? Unas cuantas. Y el básquetbol llegó a final, ¿eh? Por eso digo, a pesar de eso, entonces, hay que ser realista, aplaudirlos, pero ellos tienen que ser también sencillos y darse cuenta de que no son ni siquiera los papás del deporte en este país. Sí, tampoco que nos vendan que en los próximos Juegos Olímpicos, en Londres, se van a ganar ocho medallas. Porque también hay una gran diferencia entre el nivel panamericano de un oro, sobre todo de un oro me refiero, al oro en Londres el año entrante, ¿no? Y lo que dice Carlos, estoy de acuerdo, casi todos los atletas es el apoyo de amigos, de familiares para triunfar. La máxima figura para mí que ha tenido Guadalajara es Lorena Ochoa. Y Lorena, ese gran brinco lo dio por el apoyo de familia, de gente de su club y de sus papás. Ya cuando llegó a las grandes ligas, las cosas cambiaron. Pero ella solita llegó a las grandes ligas. Y ya empezaron todas las fotos y todo. Yo me acuerdo cuando había un presidente que no le quedaba el premio nacional porque el golfer era elitista. Y hoy, bueno, surge otro golfista o en equitación o en deportes, así van a brincar. Porque no tenemos atletas ganadores casi. Pero ya no digas, Sean, ya no digas Juegos Olímpicos. Yo, sería absurdo comparar panamericanos con olímpicos. Es continente contra el mundo. Pero no lo dudes que luego empiecen a decir eso. Yo lo que les digo, nos vemos aquí dentro de cuatro años. Aquí nos vemos en este mismo escritorio, en esta mesa de trabajo dentro de cuatro años. Después de los panamericanos. Los quiero ver pavoneándose de la misma manera. Esos que están diciendo que hoy, no, pues que no cuentan. Son panamericanas. ¿Y qué importa? Y estamos contra el continente. ¿Y por qué le restan méritos a nuestros atletas? Nada más porque estamos en México. Aquí los invito dentro de cuatro años. A ver si es cierto, si Dios me da vida, de que vienen a pavonearse también. A decir, miren, somos nosotros los directivos, los que cargamos las medallas. No, hombre, por favor. No, también de repente, a mí me gustaría y me encantaría creer que realmente el deporte mexicano está sufriendo una transformación. También ellos, los directivos, nos tendrán que entender que nos cuesta trabajo creerlo, porque tanto ellos como los políticos se han cansado de enseñarnos que nos mienten, que es muy complicado, que el deportista sale. Ojalá, y dándoles un beneficio de la duda, ojalá en cuatro años, o en uno, o para Río de Janeiro 2016, puede haber resultados o puede haber un progreso. Sería fantástico. Les pedimos al público de Radio Fórmula. Gracias, buenas tardes. Y Beto, también ver esas instalaciones en un año, ¿dónde están? ¿Para qué se están usando? Porque eso también es bien importante. Sí. Todo ese dinero que se invierte para quedar bien ante el mundo por organizar a los Panamericanos, que vayan los chavos y tengan donde practicar su deporte, que antes no lo tenían. Eso también es otro tema. Es decir. Ver dónde va a quedar toda esta infraestructura parada, ¿no? Que acaben haciendo departamentos. Oye, pues aquí había tal deporte. No, pues hicieron unos edificios. Ah, sí. Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Y quién le dio el permiso? Ese tipo de cosas. Todo lo que se construyó para los Panamericanos requiere mantenimiento. Exacto. Equipamiento. Pero no nada más para seis meses. Permanentemente para que le sirva a la gente. Alguien tiene que hacerse cargo de esas instalaciones y darles mantenimiento y equiparlas y mantenerlas vivas. Sí, entonces, bueno. También, ¿sabes qué? Carlos faltó, no por demeritar la medalla de Paola Espinosa, pero faltó... Todo quedó ahí. Ella se puso el uniforme de otra marca que era distinta a la de sus compañeros, de toda la delegación y no pasó absolutamente nada y creo que en este sentido Bernardo de la Garza tendría que haberla multado o sancionado de alguna manera porque yo leí en el récord que Felipe Muñoz, antes de empezar la competencia, advirtió a Paola que podía quedar descalificada por cambiar el traje de baño a la mera hora y se lo puso el otro y no pasó nada. Yo entiendo la indisciplina de Paola. Organigrama, matapocar. Y yo entiendo yo en la indisciplina de Paola, pero ¿quién es Felipe Muñoz o quién es el directivo que me digas o la Federación de Natación? ¿Quién es ese alguien para arrojar y para aventar la primera piedra? Cuando Paola ha tenido problemas de entrenadores, cuando el equipo de clavado sufrió un dedazo antes de Panamericano, no se nos puede olvidar, de repente Paola dice, bueno, si yo viera que mi deporte y el deporte en México es transparente, es ético, es recto, ok, acato. Pero cuando ella es la primera que ve que es un mercado, el deporte mexicano, y más en su federación, dice, yo me pongo y cobro y adiós, y además me siento a gusto. Pero no dejas de sacarle. No, no, desde luego. Tan mal una cosa como la otra. Pero ¿quién le puede...? ¿Quién le puede...? ¿Sabes quién? Tú, Alex. Tú, John. No. Beto, yo. Nosotros sí podemos. Pero a lo mejor Paola nos pasa por el arco del triunfo. No importa, pero no importa, ese es nuestro trabajo. Ah, no, claro. A lo mejor los directivos no tienen cara. No, claro, y estuvo mal, y estuvo mal. Pero Paola se siente por encima de todo eso porque ve cómo están las entrañas del reloj. Yo te puedo asegurar. Digo nosotros, no me refiero a nosotros cuatro, me refiero a la prensa, a la gente, a los mexicanos. Somos nosotros los que tenemos que empezar a que las cosas cambien exigiendo desde abajo. No, y no entiendo, pero ¿qué pasa si Paola, en Juegos Olímpicos, sale con el mismo traje de baño y saca una medalla de oro? ¿Quién le va a decir algo? A nosotros otra vez. Yo te puedo asegurar, pero tiene que poner medidas. Yo te aseguro que el equipo de Estados Unidos tiene un supervisor que pone también el patrocinador, porque creo que ahí le puede haber faltado a Atleti, es decir, pone a alguien a revisar y checar, y decir, ¿sabes qué? I'm sorry, tú no puedes con esto, y aunque estés a punto de salir, no. Es decir, también falta la supervisión de alguien ir a decir... Más autoridad. Como en la NFL pasa los lunes, yo conozco al señor que lo manda a la liga a checar todo, y si un jugador sale a calentar con algo raro, un zapato que no puede, un mensaje de un cumpleaños, van y le dicen, brother, sales así, estás descalificado del juego, sin falta supervisión. Pero ahí sabes que los zapatos oficiales están en regla. Acá, por ejemplo, yo no la defiendo, ni la justifico, pero también, por ejemplo, hubo muchas críticas de la marca que hizo la ropa, que entregaron tarde, que entregan con tallas que no son, también no sabemos hacia atrás lo que hay. ¿Y por qué Paola decidió eso? No, pero Paola participó con un traje en las rondas preliminares de esa misma competencia. Entonces, ahí no, si dices, nunca lo utilizó algo está mal, pero sí lo utilizó en las rondas preliminares. En las que califica. Fue como para la foto, Alex. Bueno, tan es así, y tan Paola sabe que lo podía usar, que no pasó nada. Lo que estábamos platicando, ella sabía que no iba a pasar nada, y que de ahí no iba a sufrir castigo. Qué lástima, pero bueno, cuando tú estás viendo que... Y fíjate qué presión va a traer Paola de los medios, de los patrocinadores, porque a ella prácticamente ya le están asignando medalla olímpica. Y con las chinas. Y las autoridades que tampoco dijeron nada porque se cambió el ritmo, el tono y el son del ritmo nacional, porque están calladas y está prohibido por la Constitución, por la Constitución. No, claro, y él y guerra lo cambió porque dijo... Por eso, entonces, ¿sabes qué? El charolazo en México es muy fácil. Yo soy campeona olímpica y hago lo que se me da la gana. Yo estoy cantando en una clausura y hago lo que se me da la gana. Qué pena, pero hasta que no hay alguien que los detenga. Llegamos al final porque me pusiste malas y ya se me quitó la gripe. Gracias, Carlos. John, Alex, buenas tardes. Que les vaya bien. Hasta mañana. Porque de malas.